¡Suscríbete al canal! 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 Ojalá te quedes sin gas, pedazo de prostituto Ay, no, 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 no Desapareció Ahora se transforma en el titán, ¿te imaginas? Sería épico No, trueno Es el hembra, es el hembra Es como termina la temporada, perro Parado, no, boludo No me la esperaba el titán otra vez Andate, nos vemos Mi escuadrana va a estar, perribala Van a matar a todos, boludo Toma, en la cara Claro, ciego y se pone la mano acá, listo No se pueden morir los tres, brudo Ponganle la saguita Es el mejor capítulo hasta hoy Uh, la axila, no Cortenle los brazos Sí, 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 sí Ay, qué dolor, boludo Uy No, no ¿Qué pasó? Guarda que se recupera, boludo No Tengo un mal presentimiento No, esto se puso tremendo Uh, no, Levi No, le agarró miedo No Recuperé enojo ya, claro No, no vuelvas, boludo No vuelvas, no vuelvas Chau, boludo Qué grosa la mina esta O el chabón, no sé qué garrón para No, Petra, no No No, se reforzó, boludo No, es imposible, boludo Ay, no, no Se lo van a llevar a este, boludo Se lo van a llevar Lo van a secuestrar a Eren Uh Ojo, eh Uh, está re caliente, amigo No, pará, mi casa No, está un quilombo Está re contenta la mina, boludo Ah, no, está asustada, eh Tené cuidado, Eren Ay, Erencito Piña Uh Ah, no tiene brazos Me había olvidado Ojo Está cansada, está cansada, eh ¿Cuándo tardará en recuperar los brazos? Mmm Se está recuperando, ya, le sale humo Buena, eh Uh, uh, uh Vamos, Erencito Titiren Ay, pobrecito Los tres Claro, se quiere morir, Levi Podre Ah, este está re caliente, eh Olvidate Horrible Horrible, boludo Tomá, tomá Retrocedé Retrocedé No, no No, no Lockdown No, no, no Es que no lo tienes que matar Ahí está recuperando Guarda que el ojo se está saliendo humo Te va a ver de los dos ojitos acá Ay boludo, esa imagen Y si Esta imagen creepy de herencia adentro es un demonio Toma Toma Dale duro, dale duro Otto Dale duro Toma Ay que lástima La pelea de los titanes son las mejores peleas de toda la serie de todo el mundo Muy buena Uhhh, la mandíbula Toma, no le importó nada Tiene elefanto de medio mandíbula boludo Este está así Muy buena Muy buena imagen sin mandíbula del titere No, no, está cansado Qué mal No te recuperes la mandíbula boludo Peleá Uhhh, se dio vuelta No Uy, 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 uy Vino decidida Uy, la agarró miedo Qué cagazo Cagada Listo, ya está Cagamos ¿Qué? ¿Y ahora? Está bien, no lo mató Le sacó la cabeza Le mató al titán nada más ¿Qué? No, 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 no Uy, se lo comió Qué carajo Se lo está secuestrando No, no, lo mató No, ves que te va a hacer Lo trago como un sapo No, no, pará Uy, Dios Este capítulo es una locura No, esta no va a ganar Es imposible Pará, boluda En las patas le está pegando No, mira que se lo gana Boludo Le pegó en los puntos exactos No, mira que le gana sola Vení, Levi La puta que te parió Ah, y se le rompió No entiendo A ver No te mueras mi casa La puta madre Ay, se la llevó Cagamos, fuego Eres la puta madre Venía re bien peleando Es verdad No, no está muerto No, no está muerto Uy, Dios Qué capítulo Desde el principio Al fin Una locura Amigo mío Tremendo Qué locura Bueno chicos Espero que les haya gustado el video Y que no haya sido el de Tucuri mi video Me despido Espero que se hayan divertido Les dejo las redes sociales acá abajo El link de Mercado Pago de Seneca Que pueden pagar con la moneda que ustedes quieran O si no el botón de unirse Que vale 50 pisitos argentinos Y se unen y nos ayudan un montón Ni tienen una insignia cuando comenten Nos vemos cuando nos tengamos que ver Espero que sea el próximo video Cuando crucen la calle Miren para los dos lados Perros Chau chau gente Yo quiero montar